NUR-SRL organizó y puso en marcha uno de cinco viajes a Casa de Conti, en Sao Paulo, Brasil, con la finalidad de que distribuidores, asociación del gran poder y medios de comunicación sean parte de la gran experiencia que ofrecen al mercado boliviano y puedan ver la tecnología y calidad que cuenta dicha planta. Era un sueño que teníamos como empresa. Nosotros queríamos que la gente vea de primera mano la calidad de la producción de nuestros productos que llevamos a Bolivia. Queríamos hacerlo partícipe de este gran sueño que era traer gente a la planta de Casa de Conti en Cándido Mota. Tanto es así que estamos cumpliendo este sueño, es el primero de cinco viajes que vamos a hacer. La delegación después de un largo viaje llegó al increíble hotel, el cual esperó con una cena para todos. Al día siguiente, la delegación completa participó de una breve exposición sobre la planta de Casa de Conti y la variedad de productos con las que cuenta. Culminada la exposición, se disfrutó de un delicioso almuerzo buffet, degustando las deliciosas cervezas burguesa y 1500. El momento llegó y el bus partió hacia la planta de Casa de Conti. Bienvenido a nuestra casa, la fábrica de cerveza burguesa, Casa de Conti. Estamos en el mercado hace 76 años, empezamos con licores, después vino la cerveza y recién, hace 7 años, estamos haciendo gaseosa para el mercado nacional y también de exportaciones. Tecnología, equipos de alta calidad y personal altamente calificado hacen que Casa de Conti sea un puntal en la producción de la mejor cerveza en diferentes países del mundo. En el mercado boliviano estamos a 14 años, tenemos un socio comercial que se llama NUR, SRL, es una visita que nosotros esperamos a tiempo, hacemos ya este trabajo con otros países también. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una fábrica Miranda del Mercado Mundial, la más fábrica que tiene más tecnología, automación, y tenemos que presentar esto a nuestros consumidores, a prensa, a nuestros socios. Hoy tenemos una fábrica que llama Steinck, Krones, una fábrica alemán, ya, es una fábrica hoy 100% automatizada, es una tecnología modernísima, ¿no? Todo lo que hay de más fuerte y nuevo en el mercado de cerveza tenemos acá. Trabajamos con oportunidades de mercado, ¿no? Selección boliviana fue una oportunidad que miramos porque logramos el mercado y acreditamos en el mercado boliviano y queremos estar lo más cerca posible. Y nada más justo do que nos acercamos de la selección, que es una paixón nacional, ¿no? Y ponemos nuestra marca como apoyadores de la selección y también para se aproximar de nuestros consumidores. Nosotros somos una empresa extremadamente responsable, ¿no? Ambientalmente o socialmente, ¿no? Es nada más que podemos hacer para devolver al mercado lo que nos recibimos de venta, o que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sería justo todas las empresas que se preocupan con el medio ambiente. El objetivo se cumplió y una de varias delegaciones futuras pudo verificar y ser testigo de la calidad, tecnología y compromiso que tiene Casa Di Conti. Agradecimientos a Nure SRL y a Casa Di Conti por compartir esta gran experiencia.